Y además de ese informe económico que escuchamos, asimismo será un reto para el presidente electo Daniel Novoa, en caso de que el fenómeno del niño realmente sea tan desastroso como lo han pintado muchas autoridades. Para hablar del tema, vamos a delugar ahora con Nayib Chajerben, el ex experto en gestión de riesgos. ¿Cómo están, Nayib? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y a propósito de lo que escuchábamos, ¿no? Y también de las alertas que ya las autoridades han venido anunciando desde hace algún tiempo atrás, incluso el anuncio del INOCAR, que ha lanzado la advertencia de que el fenómeno del niño ya es inminente en nuestro país. Al respecto y con su experiencia, ¿qué deberíamos hacer los ecuatorianos a propósito de esta información? Claro, mira, el fenómeno del niño, como lo dijo el INOCAR, es inminente que va a llegar. Lo que no sabemos es cuál va a ser la magnitud con la que nos va a afectar. Todos sabemos que la alteración del sistema oceánico atmosférico en el Pacífico, tropical, se viene con fuerza por el calentamiento del agua. Y esto, en la actualidad nos encontramos en una alerta naranja. La alerta naranja es de preparación para la respuesta. Ya pasamos la parte de mitigación. Por ende, tenemos que todos los organismos públicos y parte de la ayuda privada estar en trabajo articulado, mancomunado, para poder salir adelante ante la situación que se nos puede venir. La mitigación ya pasó. Ahorita tenemos que estar listos para la respuesta. De que va a llegar el fenómeno del niño, va a llegar, es inminente. Y ya hemos sentido las primeras lluvias y tenemos aún una alerta naranja por el calentamiento de las mareas que se mantiene, ¿correcto? En la parte del Océano Pacífico. Por ende, lo que tenemos que analizar es de qué manera vamos a responder. Por eso, las instituciones de emergencia y públicas ya se encuentran trabajando con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Cabe mencionar que como analista de riesgo y prevención nos encargamos justamente de revisar los factores que pueden afectar. Todos sabemos que el tipo de fenómeno que estamos viviendo tiene amenazas de precipitaciones, de subir el nivel de la marea, del calentamiento oceánico. Pero las consecuencias son sumamente graves porque tenemos enfermedades estacionarias propias del clima y de la estación climática que vivimos, pero estas se van a agudizar. ¿Por qué? Por el estancamiento de aguas. Recordemos que Guayaquil está a cuatro metros sobre el nivel del mar. Así es. Y que es una ciudad de cemento que no tiene por dónde absorber cuando tenemos unas precipitaciones y aumenta el caudal. Porque se nos suman las mareas. Con mareas altas sabemos que las mareas es por medio de la gravitación y la fase lunar, gravitación del sol y la fase lunar, que las mareas suben y las mareas bajan. Y por lo general coinciden las mareas con las precipitaciones. Y el agua no tiene hacia dónde defogar. Sumado a que no hemos hecho durante algún tiempo lo que es el delgado del río y la sedimentación quita el espacio para que el flujo pueda ocuparlo. Y de esa manera defogar. Y vivimos las continuas inmunaciones en el malecón, que eso al gobierno seccional de turno, es una aceptación que siempre lo va a tener que vivir hasta encontrar la forma adecuada de poder defogar eso. Con áreas verdes para absorber el agua de las precipitaciones. También aumentan los caudales. Tenemos una disminución de productividad. ¿Por qué? Porque el exceso de lluvia en la parte productiva va a ahogar los cultivos. Debería el gobierno nacional buscar la forma de tener un banco de alimentos para que cuando el producto se va a escasear, ya no se encarezca. Porque eso es lo que vivimos en cada fenómeno del niño que hemos transcurrido en Ecuador. El producto se encarece de manera abismal. Y precisamente con esa explicación que usted nos está dando, y ya con los antecedentes de que el país ha vivido en tantos fenómenos anteriores, inclusive en estaciones invernales normales aquí en el país, principalmente en el sector del periferio costero del país, en el litoral ecuatoriano, de que solamente con lluvias prácticamente las calles han quedado anegadas. Y no se diga, con un fenómeno como del año 97 en el que el país vivió cerca de 2.869 millones de dólares de daños, un total, más o menos, un monto aproximado de los daños ocasionados por el fenómeno del niño entre el 97 y el 98. Usted mencionó el accionar de las autoridades. Realmente le falta casi nada de tiempo a Guillermo Lazo para, en este caso, enfrentar un fenómeno del niño que quizás le va a tocar a Daniel Novoa enfrentarlo. ¿Usted conoce quizás si entre esta transición de las autoridades están tomando quizás cartas en el asunto a propósito de una inminente amenaza del fenómeno del niño? Bueno, lo que le puedo comentar a nivel personal y particular, se está articulando de lo que se ha visto, de lo que se ha visto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo con el señor ministro, está articulando con todos sus organismos de respuesta. Aquí en Guayaquil, de la misma forma, el Benemérito Cuerpo de Bomberos también está entrenando su grupo especializado de rescate, su visión especializada fluvial. asumo yo que en el municipio también deben de estar trabajándolo de la misma manera de ahora desde Segura EP, que es quien maneja la dirección de gestión de riesgo. Sí, va a heredar el señor presidente Novoa un problema inminente en el cual no va a tener la transición. Lo va a heredar de forma directa, porque lo más probable es que al momento de que él tome su mandato, asuma su mandato, ya estemos viviendo los daños ocasionados por el fenómeno del niño. También debemos preocuparnos de algo, mi estimada Yoconda, con el caudal que aumenta, no solamente va a afectar la producción, no solamente va a afectar las vías, porque la realidad es que todas las vías se ven afectadas las vías de transportación, ¿sí? Y debería tenerse un plan de contingencia para lo que es la transportación y poder unir las provincias, los cantones, donde sabemos que tenemos caudales de ríos cercanos, sino que también se puede ver afectada la educación. ¿Por qué? Porque muchas escuelas quedarán quizás afectadas por las lluvias, ¿ya? Es un conjunto de estrategias y es un trabajo totalmente articulado para lo que se debe vivir. No solamente el gobierno central, gobiernos seccionales, juntas parroquiales, cada uno de los ministerios, sin olvidarnos del problema de salud. Usted sabe que las personas que siempre son más afectadas en este tipo de fenómenos son los niños y los adultos mayores. ¿Por qué razón? Porque por la acumulación de residuos, aguas estancadas, tienen micosis, escabiosis, que es la sarna, dengue, y en las partes rurales se ve algo peor, las afectaciones de piel al punto de que la basura, el agua en posada, ¿sí? puede causar leptospirosis, que es por las ratas, la basura y el agua en posada. O sea, es una tragedia que afecta a nivel nacional. Por eso es un desastre. Manecemos las cosas con el término correcto. Ahora, el INAMI ha reportado en sus redes sociales la presencia de lluvias de variable intensidad con tormentas dispersas en la Amazonía, incluso en la cordillera oriental. Se prevé incluso que en las próximas horas también permanezcan las lluvias en este sector del país. ¿Estas lluvias pueden estar asociadas al fenómeno del niño o no? La realidad es que ya estamos en el fenómeno del niño. está empezando con sus pequeños brotes o sus pequeñas manifestaciones a darse en zonas aisladas del país. Ya lo vivimos en Egipto recientemente con una lluvia fuerte y una granizada. Hemos vivido lluvias esporádicas dentro del litoral ecuatoriano. Ciertas partes han llovido con mayor intensidad. Todo esto se mantiene ¿por qué? Porque tenemos un calentamiento en los mares del Pacífico tropical correcto, en el océano que nos mantiene una alerta naranja. O sea, todo lo que estamos viviendo es a causa del fenómeno del niño y que se va a ir manifestando como vaya desarrollando dentro de su intensidad. Esa es la que no podemos calcular. Ya lo dijo el inocardia, ya lo hizo en la Secretaría de Educación de Riesgo. El fenómeno está presente, es inminente. Lo que no podemos determinar es con la fuerza con que nos va a golpear y la magnitud que nos va a afectar. Porque hay unos especializados en el tema que dicen que quizás no vaya a golpear con tan intensidad al litoral, a la costa, porque la costa es la más afectada. Aparte de eso, también tienes afectación de erosiones. Recordemos que solamente el caudal de volumen promedio es de 200 en épocas húmedas del río Guayas y es cerca de 1.500 metros cúbicos por segundo su caudal. Y imagínate con un fenómeno del niño que puede duplicarlo, triplicarlo o cuatriplicarlo, dependiendo su intensidad. La realidad que estamos viviendo en Yoconda es que deberíamos, debería al gobierno central y los gobiernos seccionales, porque no solamente es Guayaquil, tenemos la provincia de Los Ríos, tenemos incluso Durán, tienes un río al pie de Durán, tenemos lo que es Daule, es todo lo que depende de un río dentro de sus caudales cercanos a las poblaciones, porque recordemos que al subir al caudal por las precipitaciones comienza el daño inminente. Nayib, uno de los principales problemas de nuestro país, principalmente para quienes habitan en el perfil costero, ha sido la mala planificación en lo que respecta a obra pública, porque ellos han sido los más afectados precisamente en fenómenos como estos, el fenómeno del niño. Claro, es que, a ver, cuando tú ya, cuando tú ya tienes visualizado, identificado una emergencia que se te puede volver un desastre, ¿sí? Un desastre es una emergencia de grandes proporciones, como la que vamos a vivir, Dios quiera que no sea así, ¿ya? Tú tienes que hacer una planificación estratégica, dentro de la planificación estratégica intervienen todos los actores. ¿Cuáles son todos los actores? Todos los ministerios, las carteras de Estado, las instituciones públicas, ¿sí? Los organismos de emergencias y, ¿por qué no descartar la ayuda del sector privado? Que todos tienen que ir hacia un mismo objetivo, que es tratar, ya ahorita, no de mitigar, sino estar pendientes de la respuesta. Estamos en una alerta naranja. La alerta naranja es preparación a la respuesta. Tenemos que estar listos para responder cuando el fenómeno se presente, porque ya es inminente, pero no sabemos la intensidad del mismo. Ya ahorita, tratar de mitigar ya no va a ser posible. Tenemos que estar preparados para responder. Como lo sé, las instituciones de emergencia, los organismos de emergencia dentro de Guayaquil, ya se están preparando, ya están trabajando de manera articulada. ¿Correcto? Y de la misma forma tienen que hacerlo también en las otras provincias. Asumo yo que deberían hacerlo o lo están haciendo ya de esa manera. Ojalá que lo estén haciendo realmente por el bien de la sociedad ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. En algo, mi estimada Yoconda, la planificación estratégica y el trabajo interinstitucional, articulado y mancomunado, eso nos lleva al éxito y a tener los mejores resultados y plantearnos objetivos mediante un desastre, mediante una emergencia con afectación a toda la población. Nayib, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muy amable, gracias por la invitación. Bien, ese fue el diálogo junto a Nayib Chajerben, quien es experto en gestión de riesgo. Yoconda,